Es nuestra primera incursión en los PCs. Creemos que Huawei ya tiene la capacidad tecnológica para poder hacer esta incursión y estamos entrando con el pie derecho. Entonces te voy a contar un poco acerca de este dispositivo y en qué concepto nos hemos pasado para lograr hacer precisamente que este dispositivo sea muy reconocido en el mercado. Vamos a hablar de cuatro aspectos fundamentales durante esta presentación. Uno de ellos es el diseño, el otro es la movilidad, la productividad y la usabilidad. Vamos a explorar cada uno de ellos. En cuanto a diseño, les quiero contar que hemos traído lo mejor de los celulares, la mejor tecnología y toda esa experiencia que tenemos en el diseño de los mejores equipos para este primer PC que estamos lanzando al mercado hoy en día. Precisamente estamos evocando algunas cosas que traemos de ese mercado de los celulares, entre otras que podamos tener una pantalla grande, una pantalla en donde los bordes sean mínimos. En este caso vamos a tener unos bordes de tan solo 10 milímetros para poder maximizar ese tamaño de la pantalla. En cuanto al cuerpo del equipo, estamos hablando que es un cuerpo metálico, hecho en aluminio de una sola pieza. Se hacen más de 60 procesos diferentes durante su manufactura y su feliz acorte con diamante para poder lograr los acabados que ustedes van a ver más adelante en la zona de experiencia cuando tengan un directo contacto con el equipo, que son unos acabados geniales. El color que hemos elegido para Colombia entre las opciones es un color que tiene un panel negro en la parte frontal y la parte posterior es, como ustedes ven en la gráfica, un color metálico, un color plateado. Y está acompañado con un teclado que tiene una cubierta de color negro. Entonces ese es el color que vamos a tener en Colombia, sumamente elegante para los ejecutivos de hoy. Es el primer dos en uno de la marca. Eso se logra precisamente porque ese teclado es desatachable de la unidad principal, que es el Meibo, y va a brindar una cobertura adicional. Entonces ese teclado es plegable y al plegar se queda perfectamente convertido en un cuaderno que ustedes pueden llevar muy disimuladamente cuando vayan por la calle. Vamos a hablar un poco de la movilidad, que es otro aspecto muy funcional de este dispositivo. Les decía hace un momento que la pantalla del equipo es de 12 pulgadas, entonces lo que queremos es que tengamos una pantalla de excelente visibilidad. Los computadores de hoy en día de tipo portátil tienen pantallas del orden de 12.5 pulgadas, donde estamos hablando de que es una pantalla perfectamente comparable y como vamos a poder utilizar otra clase de programas en este tipo de dispositivo, va a ser muy interesante tener esa alta resolución. Tablas de Excel, archivos de Word, todo lo que necesitemos, obviamente con la mejor representación en pantalla. En cuanto al color, también estamos utilizando una representación del color del 85%, de tal manera que las fotografías y las imágenes que veamos ahí van a ser muy parecidas al color real con que fueron tomadas esas fotografías, por ejemplo. En cuanto al tamaño de la pantalla, hablamos siempre de un índice, que es la relación entre el tamaño total de la pantalla y el cuerpo frontal del dispositivo. Esto es un indicador que utilizamos muy comúnmente para los smartphones. En este caso tenemos que es del 84% para el MateBook, destacándose entre los equipos que están en esa misma categoría. En la izquierda, el cargador que vamos a entregar con el MateBook es un cargador que se parece más al cargador de un teléfono celular que al cargador de un computador. De hecho, tenemos una fotografía también de los cargadores tradicionales que son muy robustos, que son de pronto un poco más complicados de portar y tienen muchos cables, varias partes. No, no queremos eso. Queremos que todo en el dispositivo sea completamente portable y represente esa movilidad que queremos darle a los usuarios. El cargador tan solamente pesa 110 gramos y además es un cargador inteligente que se adapta a diferentes voltajes. Lo mejor de todo es que como tiene un puerto de carga USB tipo C, que es el mismo puerto que nosotros ya hemos incorporado en nuestros últimos equipos como el P9 y el P9 Plus, vamos a poder utilizar ese mismo cargador, no solamente con el MateBook, sino también con otra clase de dispositivos móviles, como los teléfonos celulares. Entonces, a eso vamos en cuanto a la portabilidad. Algo muy importante, referente a los equipos que estamos utilizando por largos periodos de tiempo, es la refrigeración. Entonces, se ha diseñado perfectamente este cuerpo metálico y se ha construido de tal manera su estructura en varias capas para lograr que el equipo tenga una disipación uniforme del calor. Y uno no sienta durante ese periodo de uso que se calienta en ciertas partes específicas. Entonces, se ha logrado de esa manera que el dispositivo tenga una refrigeración de hasta 2.8 grados centígrados por debajo del promedio de la categoría. Para permitir la generación de contenidos lo van a encontrar Windows 10 Home Edition. Y también vamos a entregar Office 2016. Entonces, este es un paquete de oficina completo. Por ejemplo, la mayoría de las empresas utilizan esta clase de switch para sus trabajadores de tal manera que uno va a poder hacer todas las actividades de la oficina directamente en este mismo computador. Hablemos un poco del teclado. El teclado es un teclado en que se ha pensado que sea muy cómodo. Muchas veces los teclados que son como adaptados a dispositivos de esta clase, no representan la comodidad que nosotros necesitamos. Al escribir, quizás uno no tiene como esa retroalimentación que le da el teclado y no nos interesa escribir por largos periodos de tiempo en esa clase de teclados. Aquí estamos hablando de algo totalmente diferente, en donde tenemos un teclado que sin tener un tamaño que sea demasiado grande, las teclas como tal tienen una superficie muy buena para no cometer errores durante la escritura y el recorrido de las teclas alcanza 1.5 milímetros de tal manera que uno si tiene una retroalimentación de lo que está escribiendo. Estoy haciendo una presentación y también me va a permitir utilizarlo como apuntador láser. Además, tiene una batería interna de tal manera que yo lo puedo cargar. No es una batería intercambiable, digamos que no me queda sin batería, sino que además lo puedo estar conectando precisamente para poder tener esa carga y tener un tiempo de vida mucho más barato. En cuanto a la usabilidad del equipo, encontramos que, como les decía anteriormente, traemos lo mejor de los smartphones a esta nueva categoría y ustedes saben que los teléfonos de Huawei se caracterizan por poderse desbloquear muy rápidamente. En tan solo medio segundo. De tal manera que en esta clase de computador nuevo, el Mailbook, va a ser posible hacer el desbloqueo del equipo simplemente con poner la huella digital en su sensor de huella lateral. A diferencia de lo que pasa con los computadores tradicionales, donde tenemos que presionar control al D, varias teclas y además pasar la huella y los vectores no son muy precisos. Aquí estamos trayendo esa experiencia que ya tenemos con los vectores al Mailbook. Hablemos ahora de la variedad de expansión, que es otro de los componentes que van a estar incorporados en el paquete que hemos elegido para Colombia. Esta variedad de expansión, básicamente lo que permite es que el dispositivo sea mucho más versátil, porque va a permitir que yo tenga diferentes conexiones. Por ejemplo, puertos de video, puertos VGA, un puerto HDMI y también puertos USB para poder conectar memorias, discos duros y otra clase de dispositivos. Estos puertos son USB 3.0 de alta velocidad. Y también tengo un puerto de red en el caso de que necesite conectar una red que sea cableada. RJ45 es el puerto que tenemos acá. Sin embargo, obviamente el dispositivo cosa de Wi-Fi con las versiones BGN y AC en dos partes y todos los dispositivos y elementos que vamos a tener. Entonces viene el Mailbook, viene el teclado desmontable del cual hablamos, está también la variedad de expansión, el Mate Pen y el cargador tipo celular que vamos a suministrar. Este producto viene con una memoria de 4 GB. Tenemos una memoria de almacenamiento de 128 GB en total. Es una memoria de estado sólido, de tal manera que es muy rápida y hace que el dispositivo también sea bastante delgado. El teclado que se va a entregar es negro y el precio de venta al público de lanzamiento es de 3.399.900 pesos. Entonces...